distinguidos profesionales en formación es importante en esta oportunidad hablar sobre el dictamen de auditoría en pocas palabras diré que el dictamen de auditoría es el producto final que obtenemos de la auditoría es decir es el resultado de la auditoría que queda plasmado en un informe legal llamado dictamen las normas de auditoría nos exigen que nosotros presentemos un dictamen ordenado y dentro del dictamen tenemos tres párrafos principales el primero que se refiere a una certificación indicando que el auditor realizó la auditoría a los estados financieros y señala a que estados financieros es decir si son el balance general el estado de resultados el estado de flujo de efectivo los cambios en el patrimonio y tiene que especificar el tiempo el periodo al cual se está auditando es decir si yo voy del primero de enero al 31 de diciembre o puede ser una auditoría de un mes puede ser primero de enero al 31 de enero especificar el tiempo que se está realizando la auditoría y también acota en este párrafo que los estados financieros son elaborados por la empresa y que por lo tanto la responsabilidad de la elaboración es de ellas y que la responsabilidad del auditor es auditar es examinar dichos estados financieros dejando claro el primer párrafo nos referimos al segundo y en el segundo el auditor se refiere a la forma como trabajó ¿qué dice? apliqué las normas de auditoría generalmente aceptadas las normas de aseguramiento las normas de información financiera todos los principios técnicos y normativos que aplicó para realizar la auditoría y un tercer párrafo que es importante y que es el que le da el nombre de dictamen es la opinión del auditor es aquí donde el auditor deja expresada una opinión acerca de la auditoría de los estados financieros y va a decir si es que está bien o si es que están mal los estados financieros y si están mal en qué grado de error están y es importante que analicemos aquí porque existen algunos tipos de opinión vamos a ver las más conocidas tenemos una opinión o un dictamen limpio un dictamen blanco en donde el auditor deja expresa opinión sin ningún límite indicando que los estados financieros son correctos que la administración de la empresa está bien otra opinión en donde el auditor en el transcurso de su trabajo ha encontrado algunos errores pero que a su criterio no afectan mayormente a la a la administración de la empresa y por lo tanto él dice que en conjunto los estados financieros están bien salvando tal o cual particularidad una tercera opinión que puede darse también sería la negativa y aquí si es cuando el auditor luego de haber realizado su trabajo a mucha conciencia a mucha honestidad tiene que indicar que los estados financieros no reflejan la real situación financiera de la empresa y por último tendremos también otro tipo de opinión o más bien una abstención de opinar y que quiere decir esto de abstención de opinar no es que el auditor no quiera opinar sino que tiene que abstenerse de opinar porque porque no tuvo la cooperación de los de los administrativos no tuvo la información necesaria o no tuvo el tiempo o sufrió una calamidad doméstica es decir él no tiene claros las evidencias y los hallazgos de la auditoría para poder dictaminar entonces él más bien se abstiene de opinar es importante decir que el auditor realmente es un juez y como juez tiene que tener plena libertad para opinar no debe estar presionado jamás debe realizar un trabajo en donde los administrativos de la empresa le está impresionando es por eso que decimos que es mejor que el auditor cuando tiene familiares o tiene algún grado de de amistad muy elevado con los administradores de la empresa es mejor que se abstenga de realizar la auditoría muchas gracias gracias